Hay tiro libre para Uruguay, vamos por esta, vamos por esta, vamos por esta, a ver si cae el primero Vamos a ver, vamos Uruguay, que se puede, si señor Vamos a ver si se puede por el primero Barrera de tres hombres en la posible trayectoria de la pelota Va Fabricio Díaz con la pelota Vamos a ver si cae el primero acá, vamos a ver si cae el primero acá Fabricio Díaz, el remata, el arco, el rebote Gol, gol, franco, gol, Uruguay no va, Facundo González Recibe el rebote del arquero Marquinez Y la coloca contra un palo Y Uruguay que no estaba haciendo el mejor partido Se encuentra con el primero Y de visitante, yo te dije en la previa Mateo A Uruguay le gusta arruinar las fiestas ajenas Uruguay que no, Uruguay 1 Colombia 0 Obra de Facundo González, el autor del tanto Que buen tiro de Fabricio Díaz Que buen remate que tuvo de afuera el área Le quedó el rebote a Facundo González Y la mandó a guardar en la primera que tuvimos en el segundo tiempo En la primera chance que tuvimos en el segundo tiempo La mandamos a guardar Uruguay 1 Le estábamos ahogando la fiesta a Colombia En su propia cancha Ahora sale el número 14 Diego García ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video